Funcionarios, he dicho, coincidiendo con la tramitación de los presupuestos, los sindicatos de la función pública han convocado movilizaciones para reclamar igualdad salarial. Además, están demandando que haya mayor oferta pública de empleo, Ana de la Torre. Los sindicatos saldrán a la calle entre el 21 de mayo y el 21 de junio, coincidiendo con la tramitación de los presupuestos para reclamar un salario mínimo de 1.200 euros y más oferta pública de empleo para los funcionarios del Estado. Habrá unas 50 movilizaciones en la Administración General en las que denunciarán, entre otras cosas, que hay funcionarios cuyas retribuciones no alcanzan los 998 euros brutos al mes. Francisco Camarillo, CESIF. Estamos en una administración que se nos está cayendo. Una administración donde los trabajadores sacan el trabajo diario con su esfuerzo, con una carga de trabajo importante, pero que aún así, lógicamente, está incidiendo en un peor servicio hacia el ciudadano. Y esas contrataciones hay que hacerlas ya.